Este video es patrocinado por Ultrasports. Tenemos todo el equipo para tu equipo. Él tenía magia en los pies. Magia con la cual enamoró a toda una afición. Hablemos de Tita. Milton Queiroz da Paisao. Nació un primero de abril de 1958 en Río de Janeiro, Brasil. Inició su carrera en Fuerzas Básicas de Flamengo, debutando en el primer equipo en 1977, logrando ser campeón de la liga en dos ocasiones, 1980 y 1982, así como una Copa Libertadores en el 81 y la Copa Intercontinental en ese mismo año. De ahí pasó al gremio de Porto Alegre, donde se ganó la Libertadores del 83. En 1985, el Inter de Porto Alegre se hace de sus servicios. Después llegó al Vasco de Gama en 1987, donde gana la liga. Su manera de jugar al fútbol era tan buena que logró dar el salto al viejo continente, llegando para el verano del 87 al Bayern Leverkusen, donde gana la Copa de la UEFA. Posteriormente llegaría al país de la bota, Italia, para jugar en el pescar a calcho de la Serie A. Pero ahí las cosas no salieron bien, ya que el equipo descendió a la Serie B, por lo que Tita regresa al Vasco de Gama. Para el año de 1991, el brasileño llegaría a Tierra Azteca, al Club León, donde desplegó un fútbol mágico, creativo y eficaz, convirtiéndose en el líder de dicho club. Grandes goles y jugadas nos regaló Tita. Para el año de 1992, el León había logrado formar un gran equipo. Liderado por Tita, llegando a la gran final del fútbol mexicano contra el Puebla, levantando, después de más de 30 años, el título como campeón. Con esto y sus grandes actuaciones, lograron hacer de Tita el último gran ídolo de la afición leonesa. Magia. Magia brasileña en León. Posteriormente, emigraría a Puebla, para regresar a una segunda etapa a León, donde estaría hasta el año de 1997. Tita se encuentra entre los cinco mejores goleadores de León, con 97 goles en 168 partidos en sus dos etapas, con los panzas verdes. Solo abajo de Mauro Bocelli con 98 y el Dumbo López con 126 goles. Su último equipo fue el Club Comunicaciones de Guatemala, donde también fue campeón. Obviamente, era tanta su calidad que fue convocado por la verde amarela, donde participó en la Copa América de 1989, la cual los brasileños ganaron. Así como también fue convocado para el Mundial de Italia 90. Tita se retiró en el año de 1997, convirtiéndose en entrenador de muchos clubes, entre ellos Vasco de Agama, León, Americano, entre otros. Actualmente, Milton vive en Brasil y siempre lleva México en su corazón, ya que hasta tiene un hijo nacido en tierra azteca. Su último equipo al que ha dirigido es el Macá Esporte de Brasil y cuando no está entrenando, también participa en el negocio familiar, el cual es una escuela bilingüe. Magia, calidad y buen fútbol fue lo que Tita dejó en canchas mexicanas. Ese fue Tita. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido. Regálame un like, lo cual no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. También no se te olvide de dar clic en la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. También deja tu comentario en la caja, que recuerdas del gran Tita. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto. ¡Gracias!